...con todo el público, los escalofriantes audios de algunas de las personas que están formando parte de esta audiencia. Mirá. ¿Sabés que la caga se la manda Matías a Leo? En confianza nuestra. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana. Él con Víctor entrar a los dos a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños. Nada, se la remandaron. Claro, boludo, ¿cómo le van a alterar el sueño así? Una bronca, la cara desencajada, perdido. Pacolmo fue Janina y otra vez lo vio mal y la mina se largó a llorar, un desastre. Matías vino y lo puso de puta, de gozo, ¿me entendés? A las 9 de la mañana. ¿Por qué lo despertaba, boludo? Aparte le preguntó a todo el mundo a qué hora iba a ir y fue a las 9 de la mañana. Es un pelotudo. Ni te morí, boludo. Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos, boludo. Yo también estaba re en pedo, por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borracho. Pero no le cuentes a nadie, boludo. Trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón, boludo. Porque me entusiasmé, boludo. Sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como un pelotudo, boludo. Ya que me he psicoanalizado te voy a decir la verdad. Me sentí un imbécil, boludo. Tenía ganas de cagarlo a piña en ese momento igual, eh. Decirle, pero ¿quién te comiste? ¿La concha de tu madre? Pedazo de Gil, viejo, que no te podés ni parar. Forro, está más solo que una araña. Ni tus hijas te hablan. Le quería decir todo eso, boludo. Sostapa de Clarín con Maradona. Boludo, ¿te das cuenta? Estás en cadena nacional. Estás hablando en todos los medios. Te tiene identificado como Luque. Si después lo tocaste, no lo tocaste, es anecdótico. Después vos salís con el camisolín y sos el campeón del mundo. Y vos quedaste como Gardel. Parece que hizo un paro cariorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Lo que pasa es que no hay un médico, digamos, está Agustina, no entiende nada de la psiquiatra. Entramos a la pieza y está frío, frío, con toda la circulación marcada. La verdad que es muy fuerte escuchar. Me imagino lo que será para la familia.